Bienvenidos, en esta ocasión vamos a trabajar el análisis de la varianza para un factor. Vamos a ver en este caso como resolvemos situaciones en las que tenemos que comparar tres o más medias. Trataremos de aclarar las dudas sobre procedimientos y cuestiones teóricas. Bien, ANOVA. ANOVA es una prueba paramétrica, es decir, requiere como una de sus condiciones que las poblaciones con las que se está trabajando sean normales. Trabaja con grupos o bloques en la población, también pueden titularse de segmentos o estratos. Estos segmentos, estratos o bloques son sometidos a un tratamiento o variable y producen resultados. Los que se comparan para averiguar si entre las tres poblaciones puede existir una igualdad de medias. O por el contrario, por lo menos una de ellas sea diferente. Se analiza el efecto de los grupos como bloques y se comparan estas variaciones de acuerdo al tratamiento aplicado en condiciones diferentes para cada grupo. Es necesario entender que cada grupo es independiente uno del otro. Es decir, que los sujetos que pertenecen al primer grupo no pueden pertenecer al segundo ni al tercero. Bien, medimos el efecto del tratamiento en cada muestra, comparamos y verificamos si es que se cumple H0 o no. El proceso se dedica a comparar variaciones. En función de ellas se produce un estadístico de prueba que nosotros vamos a trabajar en función de una distribución F. Luego, el estadístico de prueba será la comparación entre la variación por el tratamiento o entre muestras, dividido entre la variación entre los sujetos o por el error. La curva es una curva F que necesita de dos grados de libertad. Grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Supongamos que tenemos un experimento llevado a cabo para ver si de alguna manera las propiedades mecánicas del concreto se ven afectadas por el hecho de añadir fibra de bambú, cáñamo, en el concreto, en valores de 0,5, 2,5 y 5 por ciento. Esto hará posible una comparación de cuatro poblaciones, porque aparte de los grupos en los que se ha añadido el cáñamo, pues también deberemos tener un grupo al que no se le añada nada y nos sirva como grupo de control. Por tanto, se ha hecho un trabajo con una mezcla de concreto, con el diseño que aquí se presenta, y una relación de agua-cemento de 0,55. Imaginemos entonces ahora que tomamos una muestra de cada grupo o bloque, lo que vendría en el siguiente resultado. Cuatro muestras porque tenemos cuatro bloques. Bien, existe una variación que se puede calcular tomando en cuenta todos los cilindros, es decir, sin dejar ninguno y tomando todo como una sola muestra. Entonces, tendremos una variación total que puede calcularse con una sumatoria de cuadrados total, que corresponde a la diferencia de cada resistencia en cada cilindro, menos la media total de las resistencias, todo elevado al cuadrado. La sumatoria de cuadrados, en este caso, dividido entre los grados de libertad, me va a dar lo que conocemos como varianza. En ANOVA, recibe el nombre de cuadrados medios del total. Bien, uno esperaría que cada grupo tuviera una media diferente al del resto de los grupos. Al ser diferentes entre sí las medias, lo que me permite es tener una variación entre grupos, o entre muestras también se le llama, que es producto de la aplicación del tratamiento factor. Es decir, si tienen resistencias diferentes, se debe a que en uno de ellos no se le ha añadido cáñamo, 0% de cáñamo, y en los otros tres siguientes, pues la dosis ha ido aumentando. Y por ello entenderemos que las medias de estos grupos sean diferentes. Al ser diferentes, producirán una variación, que nosotros conoceremos, variación producida por el tratamiento, y bajo ese nombre, encontraremos con esta fórmula, el valor de esa variación. Luego también existe una variación, que conocemos como variación dentro de las muestras. Es decir, si nos ponemos a ver, muestra por muestra, los datos que tenemos, veremos que los valores de la resistencia de cada uno de los cilindros en cada muestra, también son diferentes. Es decir, los valores de las resistencias de estos cilindros son diferentes entre sí. Debido a que, pues como hemos elegido aleatoriamente estos cilindros, jamás esperaremos, pues que tengan resistencias iguales. Por el contrario, como los hemos elegido al azar, entonces significa que tienen resistencias diferentes. A eso conocemos como una variación dentro de las muestras. O por el error de muestreo. Dado que el error de muestreo se da debido a que elegimos aleatoriamente. Esta es la fórmula para calcular los cuadrados medios o varianza del error. Así lo vamos a conocer. Resolvamos el ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos la lista de resistencias que han logrado los grupos de cilindros de cada una de las poblaciones bloques que hemos tenido, que son cuatro, cuatro bloques. Por lo tanto, vamos a decir que esta es una nova de un factor, porque solo estamos variando el porcentaje de partículas de cáñamo que se han agregado al concreto. Entonces, tenemos una nova de un factor, porque solo estamos viendo la dosificación de partículas de cáñamo en cada uno de estos concretos. Ahora, necesitamos hacer unos cálculos previos para poder hacer el cálculo de la análisis ANOVA. Bien, lo primero. Esta tabla es la que vamos a utilizar para hacer un análisis ordenado de todos los cálculos que vamos a hacer. En ella pondremos la sumatoria de cuadrados del factor o tratamiento, la suma de cuadrados del error, y bueno, la suma de estos dos datos nos dará como resultado la suma de cuadrados total. Los grados de libertad, para el primer caso, que es el factor, es K menos uno. K es el número de tratamientos. Luego, el grado de libertad divide a la sumatoria de cuadrados del factor, y con ello obtenemos los cuadrados medios del factor. Lo mismo con los cuadrados medios del error. Primero dividimos la sumatoria de cuadrados del error entre sus grados de libertad, N menos K, y obtendremos los cuadrados medios del error. Al final, dividiendo estas dos últimas cantidades, obtendremos el F, valor crítico, para la prueba y la hipótesis que vamos a llevar a cabo. También habría que indicar que el grado de libertad total es N mayúscula menos uno. Sabemos que N mayúscula es el total de datos con todas las muestras juntas. Bien, estos son los datos que trabajamos. Ahora, obtendremos la información mínima necesaria para hacer los cálculos. En este caso, tenemos la necesidad de tener la media de cada uno de los grupos, la desviación estándar de cada uno de los grupos, y el tamaño de las muestras en cada uno de los grupos. La media total, es decir, 12,943, se ha calculado con todos los 28 datos que tenemos, y bueno, el K, o sea, número de muestras o número de tratamientos, viene a ser 4, porque tenemos solo 4 formas de aplicación del tratamiento. Con esta información, calculamos la sumatoria de cuadrados del factor, bien, que es igual a esta fórmula. La media de cada grupo, menos la media total, multiplicado por el tamaño de la muestra. Y eso se vería así, ¿no? Entonces, 7 corresponde al tamaño muestral. 22,99 viene a ser la primera media que viene aquí. Y 12,943 es la media total que, pues, resta en todos los factores de esta ecuación. El valor del suma de cuadrados del factor va en 1630,38961. Con ello, habremos logrado el valor de la primera casilla, sumatoria de cuadrados del factor, o tratamiento. Ahora calculamos la sumatoria de cuadrados del error con esta fórmula, y utilizando los valores desde el tamaño muestral en cada caso, y la desviación estándar, elevado al cuadrado, que sería la varianza muestral 1, 2, 3 y 4, encontramos el valor de la sumatoria de cuadrados del error, que es 1,3208. Bien, ahora, queda calcular los grados de libertad. Ya sabemos que el primero es K-1, y el segundo, N-K. En el primero, será 4-1, dado que tenemos 4 tratamientos, o 4 formas de aplicar el factor o tratamiento, sería 3. Y, en el caso concreto del error, pues, los grados de libertad son N-K, N es 28, y K es 4, entonces el resultado es 3 y 24. Dividiendo la sumatoria de cuadrados entre su grado de libertad, tendremos el cuadrado medio del tratamiento. Igualmente con el error, dividiremos la suma de cuadrados entre los grados de libertad, y obtenemos un valor de 0,05503, como cuadrado medio del error. Por último, vamos a dividir 543,46 entre 0,05503, lo que me da como resultado un F de 9875,1642. Bien, completemos la prueba. Hemos de plantear la hipótesis nula. Las medias son iguales, las resistencias medias son iguales. En cambio, en H1 dirá que por lo menos un porcentaje de cáñamo produce una resistencia media diferente. En forma sencilla, H1 siempre nos va a decir que por lo menos una media es diferente. Bien, buscamos los valores críticos, o el valor crítico, con los grados de libertad del numerador, que no es otra cosa más que este valor de aquí, ¿no? lo que era grado de libertad del factor o tratamiento. Grado de libertad del denominador 24, que corresponde a los grados de libertad del error, ¿no? Del error. Con esto, y 0,05 de alfa, obtengo que 3,0087 es el valor crítico. Nuestro estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, por lo tanto, decimos que rechazamos H0 como verdadera, y decimos, existe evidencia muestral suficiente para probar que por lo menos un porcentaje de cáñamo produce una resistencia diferente. Bien, como por lo menos una de las medias es diferente, por lo menos uno de los tipos de cilindros tiene una resistencia diferente, entonces tenemos necesidad de averiguar quiénes son diferentes. Recuerden que tenemos cuatro medias, ¿no? ¿Cuál de ellas es diferente? ¿O cuáles de ellas son diferentes? Y eso lo averiguamos con lo que denominamos pruebas POSOC. En las pruebas POSOC se hace una prueba de comparación múltiple, puede ser de Tukey o de Enferroni. Bueno, nosotros vamos a aplicar este F. El delta de este F se calcula así. Cuadrados medios del error está en la tabla anterior, en la tabla nova, F es el valor crítico, cuidado, ese que aparece en la curva con el grado de libertad y alfa. Cuadrados medios del error, acá está y listo. K menos 1, K es el número de tratamientos o número de muestras, así que será 4 menos 1, 3. 1 sobre N1, 1 sobre N2 necesita de estos datos para trabajar con los tamaños muestrales. y obtener un delta de HF. Para este primer cálculo estamos usando los datos que ya tenemos de cuadrados medios del error, el F de valor crítico, 4 menos 1 por 1 séptimo más 1 séptimo. Claro, es que es este y este tamaño de muestra los que están ingresando al cálculo. Bien, esto resulta en 0,2014. Este cálculo que acabo de hacer lo tengo que repetir por cada parejita que se va a formar. La primera comparación que vamos a hacer es esto, ¿no? La media del primer grupo con la media del segundo grupo y averiguamos si son diferentes o si puede ser que sean algo semejantes. Para ello, calculamos la diferencia de las medias. Miren, estamos trabajando con 22,99 que es la primera media y 16,88 que es la segunda media. Sale 6,11. Delta de Chefe es 0,2014 recontra menor que 6,11. Por lo tanto, diremos que es falso que la media 1 sea igual a la media 2. Lo que me está diciendo entonces es que media 1 y media 2 son diferentes. las resistencias promedio son diferentes. Se aplicó igual la fórmula de Chefe y hemos obtenido estos deltas y con las diferencias entre medias que hemos tenido acá. ¿Sí? Valor absoluto. Entonces, señores, todas las comparaciones resulta que son mayores que el delta de Chefe. ¿Qué significa? Pues que las medias no son iguales ninguna una a la otra. Todas las resistencias en cada porcentaje de cáñamo son diferentes. ¿Y qué tan diferentes son? O, bueno, si una es diferente una debe ser más resistente que otras. Bueno, eso lo podemos averiguar con un gráfico muy simple que llamamos gráfico de medias. La primera media, la segunda, la tercera y la cuarta. Pues sí, como se pueden dar cuenta, todas las medias son diferentes entre ellas. Es decir, el porcentaje de cáñamo que se emplea en cada uno de estos grupos o bloques hace que la resistencia promedio sea diferente de un bloque a otro bloque. Entonces, aquí puedo apreciar que el bloque de control pues maneja la resistencia más alta en promedio. Mientras que la resistencia más baja la tiene el grupo en el que se ha añadido 5% de cáñamo. Puedo entender entonces que añadirle cáñamo a un diseño de concreto pues perjudica la resistencia porque a medida que se agrega más cáñamo resulta que la resistencia está disminuyendo. Entonces, de todos los diseños de concreto el que tiene 5% de cáñamo es el peor mientras que el grupo de control al que no se le ha añadido nada tiene la mejor resistencia en promedio. Algo que hay que hablar los supuestos. Esta prueba es una prueba paramétrica y les dije que necesita probarse que las poblaciones son normales. Puede hacerse mediante un diagrama de caja como ya lo hemos visto antes pero por cada una de las poblaciones y cada una de sus muestras. Luego se puede hacer un análisis de homosedasticidad para saber si las poblaciones tienen varianzas iguales pero no siempre sucede eso. si necesito que se cumplan estos supuestos lo mínimo que debo hacer es preguntarme si existe o no existe homosedasticidad. Entonces se hace una prueba pequeña y luego de esa prueba pues verificamos si es que existe homosedasticidad o sea igualdad de varianzas o no. Si existen igualdad de varianzas todo lo que hagamos estará bien hecho pero y que tal si sale que no que no existe homosedasticidad es decir que las varianzas entre los grupos son diferentes. Entonces podemos usar una prueba que no se llama ANOVA sino Brown Forsyth que maneja el tema de los grados de libertad y con ello propone una forma de hacer una prueba de hipótesis para el tema de ANOVA igual Welch. Brown Forsyth es lo que más se usa dado que es la más potente para determinar si el caso fuera la homosedasticidad como algo secundario. Hoy hemos visto variación por el tratamiento que ya sabemos se debe a la diferencia que hay entre las muestras variación por el error por el error viene a ser la variación o diferencia que existe entre los datos dentro de cada muestra. La variación total es la suma de las variaciones anteriores y la variación total es la variación existente entre todos los datos sin distinguir que pertenezcan a una u otra muestra. ANOVA de un factor es lo que hemos revisado y hemos revisado que ANOVA es una comparación de variaciones. Hemos visto ANOVA de un factor dado que solamente ha intervenido el tema de la dosificación de cáñamo en la mezcla del concreto. Como hemos descubierto que si existe diferencia entre las medias hemos hecho una prueba POSOC para averiguar cuáles de ellas son diferentes y por qué. Y luego hemos revisado los supuestos que deben cumplirse para poder hacer una prueba ANOVA como la que hemos visto. ANOVA ANOVA